¡Suscríbete al canal! Si me meto aquí... Por favor, los trofeos del juego. No sé, los trofeos del juego aquí. Está así. ¿Se sacan los trofeos del juego, por favor? Aquí, si nos metemos aquí, vais a ver que tengo el trofeo de haber completado la campaña. Pero es que ni siquiera lo recuerdo, ¿vale? Porque creo que en este Call of Duty... Creo, ¿no? En este Call of Duty, la campaña se podía jugar cooperativa. Y tiene toda la pinta de que la jugué cooperativa y, sinceramente, no recuerdo nada. No recuerdo nada, ¿vale? Es como si la volviese a jugar de cero. De verdad, os juro que no recuerdo nada, ¿eh? Mira que he jugado... Joder, he jugado las campañas de los Call of Duty y tengo recuerdos, ¿no? A lo mejor no la recuerdo de memoria. Pero sí que algunos recuerdos tengo. De esta no recuerdo nada. Pero sí que es verdad que la tengo completa, vaya. Que es que la he jugado entera. Vale, que aquí lo podéis ver. Estas son las misiones que hay. Y vamos a jugarla... Voy a jugarla otra vez. Me da igual. Me da igual haberla completado. Vamos a iniciar una nueva partida. Y ya está. Todos los avances en rangos y misiones, los progresos en desafío, lo mejor es desde... Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No quiero reiniciarlo todo. No puedo iniciar desde cero. No, a ver, a ver, a ver. No quiero que se reinicie en todas las estadísticas. Por lo visto tengo aquí niveles. Si voy al piso franco, no sé ni qué sepa hacer el piso franco. Supongo que podrás personalizar las armas o algo, ¿no? Supongo que es lo que podrás hacer. Pero bueno, chicos. Tampoco teníamos mucho tiempo entre que subí toda la serie del Modern Warfare Remastered y que sale... Pokémon Escarlata, que lo quiero subir desde el día 1. No tenía mucho tiempo, ¿vale? Para jugar un juego largo, así que por eso, pues, he decidido jugar la campaña de este Call of Duty. Que no la tengo subida al canal, aunque yo la haya jugado por mi cuenta. Y que la voy a rejugar ahora, pues... Pues, a ver, recordando de qué va todo esto. Lámara de datos, armario. Coleccionables. Es que es guapo esto, ¿no? Ojo el servicio. ¿Lo que viene? Una pregunta. Kane piensa que Taylor está detrás del ataque a la estación negra. No podría ver exactamente dónde están mediante su IND. Kane dijo que están ilocalizables. Siguiente misión. ¿Pero cuál es la siguiente misión? Si se puede saber. Entra a la sala de guardia cuando estés preparado para... Pero, ¿y con qué misión empezamos? Vamos a salir de aquí... Sí. Vamos a salir de aquí... Porque no sé ni con qué misión me van a meter ni nada. Vamos a... ¿Cómo inicio una nueva campaña sin reiniciar la campaña? Está interesante eso, ¿eh? Si no puedo coger e ir haciendo las misiones y ya está, ¿eh? Pues le voy dando a elegir misión, elegir misión... Y las voy haciendo, ¿eh? Sin ningún problema. ¿En qué me he metido? No sé en qué me he metido. No sé en qué me he metido, chicos. Por favor, ¿podemos dejar de hacer el gilipollas y entrar a juego o jugar la campaña? No mal. Entiendo que le he dado a reanudar partida. Parece que estaba haciendo la campaña como una segunda vez. Porque si os habéis fijado al elegir misión... Aparecían algunas en verde y otras en blanco. Las que son en verde entiendo que son... Las que ya he rejugado. Las que ya he jugado dos veces. Entiendo, ¿eh? Entiendo que tiene que ir por ahí. Pero hay Yards. Jodazo de 3 Yards. Blood Duty Black Ops 3. Y el 2. Y el 1. Y el 4 es que no lo jugué. Pero supongo que sería un buen juego también. Lo tengo también por ahí el 4, ¿eh? Igual también subo la campaña del 4. A ver, sí. Conectame con el servicio en línea, anda. Conectame con el servicio en línea y... Y déjate de tonterías, tío. Que tengo que estar aquí saliendo y entrando del juego. Yo creo que vamos a darle a elegir misión. Y directamente desde ahí, a ver si dándole a elegir misión... Como que ya me engancha la campaña desde ahí. Vamos a ver si eso cuela. Puede ser interesante eso. Bueno, ¿cuántas cosas tienes que comprobar, tío? Para entrar al juego. ¿Hola? Y tal. Ah, que hay que conectar para jugar. Ah. Vale, ahora sí carga rápido. Vale, gracias. Bueno, vamos a elegir misión, chicos. Vale, ya está. Black Ops. Montaña, Siben, Etiopía. Con esto inicia la campaña de Call of Duty Black Ops 3. Bueno, cuando quiera iniciar. Oye, no recordaba que tardase tanto en cargar el juego. Juegando en PlayStation 5. Vale, venga. Espérate, porque no, X para omitir. No sé qué he omitido. Yo quería omitir solo la pantalla de carga. No sé si he omitido algo más. A ver, cosas. Cosas. La sensibilidad. Creo que lo voy a bajar un poquito. Lo voy a poner en 4. Vale. Hola. No me dicen nada. Vale, no me dicen nada. Estación de cibernúcleos. A ver, ¿qué es todo esto, tío? Usa kits de fabricación para comprar mejores actitudes de cibercombatte. Tengo 14 kits de fabricación. Vale, que vamos a entrar un poquito... Vamos a entrar un poquito chetados, ¿no? ¿O qué? Vale, estas las tengo bloqueadas, ¿no? Mejorado. No sé qué quiere decir todo esto. Vale, aquí hay un montón de cosas. A ver, debilitar, secuestrar. Debilitar, secuestrar. No sé qué es esto, ¿eh? Esto está mejorado. Reduce el tiempo necesario para secuestrar a SP y PAWS. Vamos a desbloquear esto. Tengo kits de estos de fabricación. Controla dos robots a la vez. Venga, nos controlamos dos robots a la vez. Después tengo más cosas para desbloquear por aquí. No sé si los kits estos, no sé si sirven para otra cosa. Espérate, antes de seguir mirando. Vale, crea variantes de armas, no sé qué. Vale. Vale. La cuda esta es la que llevo yo ahora mismo, ¿verdad? Se diría que sí. Se diría que sí. Tiene ese variante. A ver. Llevo esta variante ahora mismo. Vale, mira, el camuflaje ese de la campaña. Esto sí lo recordaba. Vale. 650 hojas con la cuda, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, hay un montón de armas aquí. Un montón de historias. Eh, sí. Y, bueno, se pueden crear variantes. Vale. Y aquí hay el taller, ¿qué? Taller de pintura. Ah, puedo crearle una pintura. Vale. No voy a crearle una pintura, pero gracias por... Por decírmelo. Armería. Ah, esto. Esto es lo que yo quería ver, joder. Vale. Ah, vale. Los kits de fabricación también valen para desbloquear armas. Tiene sentido. Yo aquí tengo desbloqueado, por ejemplo, la cuda. Fusiles tengo desbloqueados varios. Si las copetas también puedo desbloquear una más. Aquí también puedo desbloquear esto y esto. Vale, 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 vale. Letal. También puedo desbloquear más cosas. Godines. Godines del público. Vale. Llevamos... ¿Esto lo tengo personalizado? Sí, creo. Están personalizados. Sí, sí, sí. Están personalizados. Vale, aquí llevo el XR2. ¿Ok? ¿Y esto qué le llevo? ¿Le llevo algún camuflaje puesto? Camuflaje multijugador. Bueno, yo tenía mi camuflaje de diamante, ¿eh? ¿Esta mi camuflaje de diamante? Claro que sí. Vale. ¿Y de la campaña qué? De la campaña no tengo ninguno. Pero bueno, me lo pongo así de diamante guapo guapo, ¿no? Guapo guapo, ¿no? Vamos aquí vacilando un poquito. Esto tiene pinta de ser clases personalizadas, pero... Completamente predeterminadas, ¿eh? No tiene pinta de que esto lo haya puesto yo. De hecho, podemos desbloquear comodines. Por ejemplo, podemos desbloquear... Un accesorio adicional. Vale, estos son accesorios adicionales para el arma principal. Vale. Me puedo poner uno de estos. Llevo una verdadera extra. Lo puedo poner tres comodines de estos, ¿no? Segundo accesorio para la segunda arma. Otra táctica. Ah, no, no. Para llevar una táctica en lugar de la granada de tal. No. Vamos a poner para llevar otro... Otro accesorio más. Con arma principal. Y nos podemos poner, por ejemplo... Cargador ampliado. Y nos ponemos cañón largo. Y con la cuda esta, pues vamos a ir un poquito volando. De hecho, aquí tengo que tener... No tengo diamante. Uh, no tengo diamante con la cuda. Bueno, pero sí la tengo de oro. Y a este camuflaje le vendremos. Pistolita esta. Furia de dragon. Sí, tiene mucho sentido ir a la guerra con este camuflaje. Sí, tiene muchísimo sentido, ¿eh? Veterano. Vamos a ponernos este, ¿no? Y vamos a ponernos este que es un poquito más... Más oculto. El de oro, bueno, también reluce un poco, pero no tanto. Y aquí llevamos empuñadura, culata. Acabo de comprar los comodines. Así que podemos poner los comodines por aquí. Pum, 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 pum. Y le podemos meter un par de accesorios más. Le podemos meter cargador ampliado. Y le podemos meter... Eh... Pues unos cargadores rápidos, aparte de ampliados. ¿Veis? Aquí llevamos los enfundados. Ok, el camuflaje este no me gusta. Vale, vamos a... Tampoco voy a perder mucho más tiempo ya con esto, ¿no? Hemos personalizado un fósil y un subfósil, ¿vale? Yo creo que está bien así. Me quedan kits de fabricación que puedo gastar en armas. O puedo gastar en mejoras aquí. Que esto... Ahora mismo estoy un poco perdido, ¿vale? Ahora mismo con esto estoy un poco perdido, como comprenderéis. Vale, voy a desbloquear... Vale, voy a desbloquear todas. Porque creo que tengo puntos. Vamos a desbloquear todas. Vale, y ahora me quedan cuatro. Para hacer como una mejora, ¿no? Por ejemplo... Eh... Es que no sé de qué va esto. Amplía la distancia de embestida. No sé qué es la embestida. Bloquea cuatro armas en enemigo. Problema del tiempo de activación. No sé qué es todo esto, ¿eh? Es que no sé qué es todo esto. Mira, voy a mejorar de este lado, ¿vale? Potencial desbloqueado. Mira, pues potencial desbloqueado. Y vamos a... Inmolación. Venga, me gusta eso de inmolación. Vale. ¿Algo más que podamos ver aquí? Cámara de registro de misiones. Inversión en combate. Esto no sé si es para practicar o algo así. No lo sé. Nos vamos a ver a la siguiente misión, ¿vale? Vale. Vale, mira. Mucha personalización y muchas historias, ¿eh? Ah, vale. ¿Veis? Esto del núcleo cibernético, claro. Podés coger uno de los tres, ¿no? Vale. A nivel 20 puedes... Eh... Varios núcleos. ¡Oh! Vale. A nivel 20 puedes ir cambiando entre los núcleos. Vale. El núcleo de control este lo he puesto a tope. Así que me lo voy a poner. Me voy a poner ese y... Y ya estaría, ¿no? A ver, un segundo. Y si vuelve, vuelve a entrar, vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Porque me he puesto yo aquí lo de las letales. ¿Qué pasa? ¿Se me ha quedado el hueco este vacío? Ah. Que tenía que impulsarle, ¿vale? ¿Esto qué es? Carga sensorial. Los aumentos sensoriales reducen la convención por ganada. Hace que los músculos tengan menos respingos y espasmos al recibir tiros. La optimización de apendices de los microimpulsores hace imposible correr por las paredes. Justo salir bien, ¿no? Estaría bien y... Y esta no salía mal tampoco, ¿no? Fija su objetivo en las armas que puede recoger. Utiliza cualquier arma que se encuentre en el campo de batalla, ¿no? El tema de reparación automatizada solo se puede utilizar una vez. Abrir el sistema de siluvalo con el funcionamiento para convertirse en el estado crítico. Limita el movimiento y la utilización de alguna salva durante el proceso de reparación. Vamos a poner estos chalecos tácticos. Que, joder, no lo había visto que teníamos eso ahí sin poner. Y aquí, pues, vamos a hacer lo mismo. Añadimos otra letal. No tengo... Solo tengo la fermentación. No me importa. Y nos ponemos esto. Ok. Ahora sí, vámonos. Ya estamos listos. ¿Y ahora qué me pongo para esto? Es que no sé a dónde vamos, así que... Vamos a tirar con el subfusil. Vamos a tirar con el subfusil. Si hace falta, pues, russeamos un poco, ¿no? Vale, comienza la campaña de Call of Duty Black Ops 3. A ver si nos pone un poquito en contexto. Porque yo no sé si he saltado una introducción o algo. Vale, ahora, ahora. La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades. Las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda. Corren tiempos inciertos. Las decisiones que tomemos moldearán el futuro. La población no deja de aumentar y las megaciudades emergen. Las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados. Hoy las bases Winslow estaban en alerta. Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante. Hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza. No hay duda alguna. Esto es una nueva guerra fría. Hay veces que no vemos al enemigo, pero está ahí fuera acechando. Soy Jacob Hendix, su nuevo líder. Este es el ministro egipcio Said. Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días. Tras las revueltas en el Kaido, querrán dar un ejemplo con él. Castigarlo. No nos quedaremos mirando. Y para que conste, si esto sale mal, usted no existe. Vale, estaba viendo que esto es en el futuro, evidentemente. Está viendo una superpoblación mundial. Y está viendo, pues, muchos problemas en el mundo, ya lo habéis visto. Año 2065. Torre, necesito el tráfico desviando en la pista 1-9. Recibido, desviando el tráfico a la pista 1-1. Carguero 4-0-1-9, hay un pequeño incendio en la pista 1-9. Cambie de rumbo y aterrice en la pista 1-1, por favor, confirme. ¿Eh? ¿Por qué está cerrada? Confirmado. Aterrizamos el autónomo. Bien, adelante. Módulo de pirateo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda de blanco de... Tenemos compañía. Ya, ya. Me ha dado cuenta de que hay compañía. Seleccione blanco. Datos confirmados. Parámetros del blanco aceptados. Alguien nos ha fijado como blanco. Soy aliado de la NRC. Aquí parece estar todo bien. ¿Puede que el fallo sea suyo? Dispare ahora. ¡Fuego! Sistema de atacar del blanco. Dispare. ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Acabemos con eso! Vale, nos hemos infiltrado y les hemos tirado con sus propias defensas aéreas. Maravilloso. ¿Vale? 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 Para que te rescaten al objetivo antes de que hable o lo hagan hablar. Vale. Al punto de reunión. Recibido. Mira, un coleccionable. Lo he visto que se había iluminado por ahí. Vale. ¿Vamos? Mientras investigan el accidente, podremos pasar inadvertidos. Sí, siempre que nadie nos dirija la palabra. Pues no habrá nada. ¿Pero alguna cosita por aquí? No. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez allí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Con calma hasta que lo tengamos. Vale. Agacho, agacho la cabeza. Agacho la cabeza, pero no el cuerpo, ¿no? Simplemente la cabeza. ¿Hay que matar a este o algo? Ah, no. Ya se ha encargado a Hendrix. Vamos, vamos. ¿Están todos para allá, eh? Oye, ¿no se dan cuenta de que a nosotros nos faltan los gorritos estos que llevan? Pero me estoy dando cuenta de que lo llevan todos, pero no nosotras. Yo me lo tomo con calma, eh. Estamos en la estación de seguridad. Avanzamos. He entendido, Hendrix. Ahora. Alerta roja, dice. Cuando quiera. Vale. Desactivaré las alarmas. Conéctese y localice al ministro. Aquí. Pero bueno. Taylor. ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señora. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. Sí, venga, lo bajan que para el culo. ¡Puf! Ahí está. Es el ministro. Pues habrá que llegar antes de que lo maten, ¿no? Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. ¿Por aquí vienen? ¿Por aquí vienen? ¿Enterrobaros? Bingo. Confirmado. Avanzamos. ¿Cuándo llegarán? En dos minutos. En dos minutos. Los cronómetros. ¿Cómo que me... Los cronómetros. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. ¿En los cronómetros, dice? Vamos. Hay bastantes, ¿eh? Dios. Me han comido esa, ¿eh? Bueno, las cabrías que ahora han caído. ¿Por qué? ¿Por qué de repente nos han... ¿Por qué de repente nos han identificado, tío? Si hace un momento estábamos aquí no tranquilos. Venga, esto no va a ser dos minutos ni de coña. Vale. Vamos, Hendrix. ¿Tú ves? Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Adentro. Yo delante, rompamos en la sala. El interrogador está de espaldas a la puerta. Dentro hay dos centinelas. Han bajado la guardia. Oh, mi señal. Tres. Dos. Vamos. Vamos. Venga, vamos, vamos, aquí. Haga lo que digo y sobrevivirá. ¿Y qué hay del teniente Kalil? ¿Y el resto? Lo siento, no hay tiempo. Kalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Joder! Vale, vamos. Uf. Problemas. Aquí, es ese. Abra la puerta, yo cubro. Vale. Yo lo bajaré de ahí. Van a venir. Sí. Nos van a emboscar, eh. ¿Puede luchar, Kalil? Siempre. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. Enemigos del ejercicio de seguridad. El prisionero está en peligro. Busquen a los intrusos. Parece que nos han descubierto. En marcha. Pues ya, después de la montanza que hemos hecho. Tenemos uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes eran rescatar al ministro. Es el teniente Kalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. Vamos. Vale. Tranquilo, tranquilo. Esos son... No, no. Pensaba que eran barriles que iban a explotar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Venga. Bueno, 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 bueno. Va, 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 va. Vale, 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 vale. Tranquilo, vamos avanzando poco a poco. Pum, pum, pum. He disparado uno con una escopeta desde ahí. Sí, te estaba... Te había escuchado, te había escuchado aquí al lado mío. Vale. Ahí vamos, ahí vamos al ascensor, hombre. Ahí vamos, tranquilo. Tendricks, vamos. Que se he matado yo casi todos. No se detenga. Ya casi hemos salido. Mira, está hasta el ministro con un fusil, ¿eh? Suéntenlas, armas. Suéntenlas, ya. Nos matarán si lo hacemos. Créame. Nos matarán si no lo hacemos. Suéntenlas. Mamás. ¿Cómo sabés? Vea, 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 vea. Están aquí los dos coleguitos ayudándonos. Pero bueno. Llegan tarde. Su turno de guardia es rápido. Me alegro de verlo, Jacob. Yo también, John. Parece... Distinto. Sigue con Rachel. No salió bien. Lástima. ¿Alguien nuevo? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. Bien adelante. Extracción en 10. Díaz, le toca hacer de niñera. Vamos allá. No se separe. Uh, la invisibilidad, ¿eh? Esto está para reponer. Vamos a reponer munición. Uy, yo escondiéndome pensando que iba a aparecer algo por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Vale? Sigue, sigue por aquí, sigue por aquí. Vamos, 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 vamos. No sé si ha quedado alguien. Si ha quedado alguien, ahí se va a quedar. Caja de munición. Nada, no, no falta. Vamos bien, vamos bien, vamos sobradísimo de munición. Vaya al punto de extracción, yo me encargo de estos. Nuestras armas no harán nada a ese blindado. Ya. ¿Y qué hacemos entonces? Veremos que derribar ese VTOL. Apunte a los misiles. ¿Cómo? Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, igual les habría venido mejor un fusil, ¿eh? Porque no es que está habiendo mucha distancia corta. ¿Tú qué se te cuelan uno por aquí, Hendrix? Vale, vale, vale. A ver si puedo contenerlo por aquí arriba. Es Díaz, vamos con Díaz. Hola, Díaz, ¿qué tal? Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, vale, vale. Buena esa. No, un trofeo y todo. No sé si el trofeo sería aturdir varios a la vez o algo. Ya está, ¿no? Ya está, en principio ya está, no queda nadie aquí. Me ha dado, ¿qué me ha dado? ¿Dónde ha salido eso que tenía Hendrix al lado y... Hendrix sin hacer nada? Vale, vale, no me he quedado atrás, no me he quedado atrás. Vale, sí, sí, yo te limpio, yo te limpio la zona. ¿Al puente? Se me ha olvidado que esto es Black Ops 3 y puedes volar. Bueno, por lo menos puedes hacer saltos y planear. Hay objetivos válidos. Vale, estaba probando que es lo que hacía la... la especial, la habilidad especial. Estaba probándola. Vale, buena granada esa, eh. Me había parecido a ver que había otro coche, pero creo que es este de aquí. Lo han debido destruir. Bueno, han muerto todos los que había aquí, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hola! ¡Munición! No está de más rebastos, ya que lo voy a poner. ¡Arriba! ¡Scoo! ¡Ojo! ¡Ojo! Había uno aquí delante. Sí, 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 sí. Estamos aprovechando, no se están enterando de nada. No se han enterado de nada. Hemos hecho una limpieza aquí y es buenísimo. Me agarrado completado, Maestro de las Sombras. Muchas gracias. ¡Ojo! Bueno, desde aquí con esto... Desde aquí con esto va a ser que no. La extracción es en la torre del satélite. Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción. No me ha contestado, ¿no? Vale, creo que lo he matado. Ojo que han tirado alguna de ellos. Para nada, han tirado alguna de ellos. Para nada. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Pero no, suena algo, suena algo allí, ¿eh? ¿Esto? Vale, no sé qué es esto, pero dale. Vale, creo que algo he hecho, creo, ¿no? Con mi habilidad. No sé qué he hecho, tío. He visto R1 robar núcleo y le he dicho voy a darle. Pero voy a darle, me he metido ahí en todo el meollo. Tú, 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 pero ¿cuántos son? Es un poquito fumada, ¿no? Vale, es que no sé qué consigo con eso, ¿eh? Eso que acabo de hacer no sé para qué sirve. Eso que acabo de hacer no sé para qué sirve. Vale, he tirado eso sin querer. Vale. Ah, joder, ¿qué hay que meterse por aquí adentro? Joder, ¿qué hay que meterse adentro? Y yo antes me he quedado afuera. Anda, ¿qué? Con razón me he matado. Hola. Y esto de aquí. ¿O ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso? Bien, cambio de planes. Hendrix, su equipo llevará al ministro a la extracción. Nosotros volvemos a por los prisioneros. Más robots. No se preocupen por ellos, estamos hechos para esto. ¡Lárguense de aquí, vamos! Sabía yo que iba a haber algún coleccionable por aquí. ¿Qué? ¿Yo qué hago? ¿Me voy con Hendrix? Yo conduzco. Suba la torreta. ¿Puedes subir a la torreta? Ah, es que hay que subirte de abajo. Sí, porque estoy yo ahí arriba, no puedo meterme adentro, ¿sabes? Prepárese. Se aproximan múltiples Grands a nuestra posición. Vamos, vamos, vamos. Qué guapo esto, ¿no? Destrucción, destrucción. VTOL. Uf, no he podido darme a otro. No tengo alguno para darme a otro. Pues claro. Así se dispara. Pues claro. VTOL en camino, redirija el fuego. Vamos, vamos, vamos. Adiós al VTOL. ¡Mierda! ¡Este trasto se ha parado! ¡Espere! ¡Hendrix! ¡Para que ese cachorro! ¿Qué coño cree que intento hacer? Vamos, 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 vamos. Tú, tú, menuda liada, ¿eh? Menuda liada, ¿eh? Menuda liada, ¿cuántos robots? ¡No va a dejar tirados! Que no se recaliente esto, ¿eh? ¡Puale, está ahí! Ya ni he blindado ni he guionas. Vamos, vamos, vamos. Ya no hay un VTOL. Vamos, corriente a esto, ¿no? ¡Adiós! ¿Cómo se ha caído, eh? Si está sentado dentro del... Ah, vale, 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 que se ha volcado. Vale, tengo que defender esto, ¿no? Pero bien, tengo que ver que estoy blindado ahí, ¿eh? Vale, fuera eso. ¡Hostias! Vale, no sé para qué vale eso de la cibernética, pero vale. Yo le doy, yo le doy para algo al drag. Vaya, como aguantan los robots, ¿eh? ¡Vamos, tú, 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 tú! ¡Entretenga a esos de la NRT! ¡Dron en posición listo para la recogida! ¡Expejado! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero a the yellow robots! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, voy, 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 voy! ¡Venga! ¡No, no, joder! ¡Al blindado! ¡Mueve aire aquí! ¡Tylor! ¡Viene más gran! ¡Mi equipo sigue en el punto de extracción! ¡Ten camino, dos minutos! Aguanten, aún no ha llegado su hora No Le va a partir un brazo, eh No, no le va a arrancar la pierna, ¿no? No, pero sí diría que se la ha roto ¿Pero esto qué es? ¿Pues esto es como muere el protagonista o qué? Bueno, si sobrevives con un cuerpo completamente robótico Si no, ya me explicarás esto a mí Vale, hemos subido de nivel Camuflaje, galardón Pues... Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Ya con esto hemos terminado la primera misión Supongo que sí lo voy a continuar Esto va a continuar Tiene sentido, chicos Corto aquí, nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!